Sánchez Sánchez glorioso, farón ilustre, que no sufriste jamás soñar, los santos sueños del patriotismo, que levantaron el patriolón. Tú que duraste morir de hambre, antes que ciervo comer un pan, y lo cumpliste, cuánto tu cuerpo de muerte herido cayó en San Juan. Tú que en los labios siempre tuviste, lleva la tierra para el traidor, que valorara la patrimosa, por la mediera, vida y honor. Derechos tienes a que le demos, en tu memoria cantos de amor, y tu soldado fue más glorioso, nadie ha luchado con más valor. Cuando miramos, llenos de orgullo, la Padre enseña con bendición, pensamos todos que te presenta, la paz que toma tu corazón. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga, la multitud que lo oía, se preguntaba asombrada, ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿No es este el carpintero, el Hijo de María? Hermanos de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y se escambalizaban a cuenta de él, les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor, enseñando palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos los miembros de esta comunidad educativa. Con alegría hemos celebrado en estos días la fiesta de nuestro Padre Don Bosco, que nos invita a nosotros a permanecer en el fiel cumplimiento de nuestros deberes. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, llevando adelante el sagrado deber del estudio, de la preparación, del forjarnos para un futuro mejor. Hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a este día, y nos damos cuenta cómo Jesús también fue, por sus compueblanos, por la gente que le conocía, fue rechazado, en base a prejuicios, y porque creían conocerlo de veras, porque lo habían visto crecer entre ellos. ¿Cuántas veces nos pasa también a nosotros que juzgamos a las personas por las apariencias, o que creemos conocer a alguien porque lo vemos, porque comparte con nosotros en algunos momentos, y sin embargo, no conocemos la profundidad del corazón de esas personas? Y lo peor es que a veces las juzgamos. Jesús nos enseña en el Evangelio de hoy que nosotros debemos conocer a profundidad el corazón de las personas, de los que nos rodean, y que no debemos estar haciendo juicios de nadie, porque nos puede pasar a nosotros como pasó con Él. Tenían entre ellos al Mesías, al Señor, y no eran capaces de reconocerlo, porque sus miradas no estaban puestas en lo profundo del corazón de Jesús. Que cada uno de nosotros podamos día a día valorar a las personas que están a nuestro alrededor, preocuparnos por ellas, y actuar sin prejuicio alguno con las personas que nos quieren, que decimos conocer, que nos rodean, que busquemos siempre lo mejor de las personas que están a nuestro alrededor, porque Jesús, hoy como ayer, sigue paseándose entre nosotros, y sigue trayéndonos amor, cariño y comprensión a través de tantas personas que entran en contacto con nosotros en el día a día. Que tengan un feliz día todos.